Este año carretero, tú no pases por mi puerta Tú no pases por mi puerta, este año carretero Tú no pases por mi puerta, pa' no escuchar tintineo Ni el cuy de la carreta Ni el ruido de su huella Hola, soy Pagodamé, os invito el 16 de enero a las 6 de la tarde A la firma de mi nuevo disco, mis cuatro años No olvidéis, Alcalá de Guadaira, Mediamá Os espera Pago Candela, firma de mi disco Que hasta el pecho me ha dolido Del peñisco que me ha dado Cuando he visto el carretero enmorecido Mordiéndome sin pecado Mordiéndome sin pecado Mordiéndome sin pecado